Pero bueno, voy a seguir hablando del matrimonio porque no todo es fe en el matrimonio sobre todo cuando te divorcies Es a toda madre, de verdad Yo les pido de favor a las damas no se encabronen cuando el marido bebe Cuando el hombre bebe es porque está estesado cerrando alguna venta, algún negocio A veces andamos bailando con viejas que ni conocemos Oh, 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 oh